Queremos ayudar a Alex y a todo el pueblo ucraniano, pero desafortunadamente son palabras, son gestos. El drama es que aún ahora siguen destruyendo países porque una persona decide que hay que destruir y aniquilar gente inocente. Y el mundo está parado, y el mundo sigue callado. No la gente de pie, porque todo el mundo está en contra, pero los gobiernos de todo el mundo que tendrían que tomar decisión o decir que esto no puede suceder aún sigue sucediendo. Podemos hacer sí, gestos, y sabe que Alex nos tiene para lo que haga falta, pero si ha pasado es porque es el fracaso de la política, el fracaso de la economía, el fracaso de todos. Cuando esto sucede, la cantidad de odio que se genera en generaciones futuras a arreglar esto, necesitas, a lo mejor, un siglo. El pueblo ucraniano nunca va a olvidar lo que le han hecho. Estar en sus casas, viendo al colegio, comiendo, cenando, y que porque un señor decida, destruyo mi país. Ponemos en nuestros países, en Portugal, en Cataluña, que viene y un señor decide atacarnos. Y matas a familiares, a nuestros amigos, pierdes todo, y te tienes que exiliar a otro país, porque un señor. Esto no lo hemos provocado ni tú, ni yo, ni nadie. ¿Dónde está la OTAN? ¿Dónde está Estados Unidos? ¿Dónde está la Unión Europea? Para intentar, varias tardes, evitar esto. Es el fracaso absoluto del ser humano, el fracaso absoluto de las instituciones políticas, que para eso están los políticos. Solo están para que podamos vivir un poco mejor. Al final, nosotros somos los que trabajamos y pagamos los impuestos a todo el mundo. Ellos tienen que solo preocuparse de que no sucedan estas cosas. Solo. Solo. Son todos unos fracasados. Todos.